Porque yo a veces suelo empacar más de lo que necesito y digo, ay, por si acaso, ¿no? Por si acaso, llevo esto, llevo lo otro, da, da, da. Puedo creer que ya ha llegado el día finalmente que tengo que empacar para ir al Women of Color Wellness Era Retreat que ya tengo casi un año planificando con una amiga, Jenelsa. Y finalmente, esta semana, vamos a ir a Costa Rica para poder desarrollar todo este Retreat para las mujeres que van a venir a pasarlo bien con nosotras. Entonces, primero tenemos que empacar, ¿no? Les voy a llevar todo lo que voy a llevar. Y al regreso voy a, de nuevo, demostrarles todo lo que llevé y, bueno, pues todo lo que quizás no usé. Espero no llevar muchas cosas porque no voy por tantos días. Y, bueno, también todos los outfits que usé. Yo estaré usando de nuevo mi mochila de Venture Pound, que es 40 litros. Y esta mochila de verdad me encanta. Me salva un montón porque casi no pesa nada. Y te lo juro, es como lo podría envolver en algo pequeño. Y lo he hecho para llevar mi maleta cuando estoy llevando más cosas. Pero cuando tengo que usar solo personal item, como me estoy yendo en Spirit Airlines, entonces esta me encanta llevar porque casi no pesa nada. Lo que sí no me gusta es que no tiene acá como para ajustarlo en la cintura. Eso sí me encantaría más porque ya, pues, con los daños, me comienzan a doler los hombros. Seré totalmente honesta que todo el peso tenerlo acá sí comienza a molestar un poco. Que sí me ayudaría bastante si tuviera algo acá como para amadarme y como así no tener todo el peso acá. ¿Cierto? Pero bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Ya veremos. Pero bueno, a empacar. Esto es todo lo que estoy llevando en este viaje. Estoy llevando tres tipo playeras chompas por si me da frío en la noche. Obviamente tengo que llevar un cargador para mi teléfono, mis airpads, todo eso, un peine, un adaptador. Aunque al final no lo necesité. Tenía un poco de dinero por otros viajes que he hecho antes a Costa Rica. Maquillaje, pijamas. Solo estaré llevando tres polos porque creo que es sufi, un gorro estilo bucket hat. Estoy llevando tres ropas de baños por si te digas a ver si los usamos todos. También estoy llevando unos pantalones y una falda. Entonces tres pantalones y una falda. Dos vestidos, uno por el primer día, una foto que queremos tomar y también uno para el último día. Y una ropa para hacer un hike. Estoy llevando tres tipos de zapatos, unas zapatillas, unas sandalias tipo cute y unas como para usar en la propiedad, solo caminando. Como es un viaje corto de solo seis a siete días, yo sé que no necesito tantos outfits como para este viaje, ¿cierto? Entonces, sí estoy llevando más de lo necesario, yo creo, pero me encanta tener la opción de poder cambiar cosas. Si quiero usar un polo con otro pantalón, tengo esa opción. Entonces, también voy a estar creando contenido mientras estoy ahí. Entonces, pues, es necesario. Pero casi la mayoría de todo lo que estoy llevando sí entra acá en este cubito que de verdad me ayuda bastante. Acá están todos los polos, todos los pantalones que estoy llevando, los vestidos, lo que usaré para el hike que vamos a hacer. Mi gorrito bucket hat. Hay unas cosas que sí no entraron, pero bueno, sí hay espacio acá que van a entrar. Bueno, acá en la mochila, de verdad, esto ocupa casi una gran mayoría de esto, pero lo que sí no tengo acá de momento porque está cargando en mi laptop, que bueno, siempre viajo con eso. Unas medias que no entraban ahí, que lo estoy poniendo acá, pero no ocupan mucho espacio, entonces todo está bien. También los politos que voy a usar encima, como para cuando vaya a la piscina o si está fresco de noche. Esto entra todo acá. Y bueno, la falda y el otro sostén y mi otro ropa de baño porque estoy llevando tres, sé que son pocos días, pero bueno, opciones, ¿no? Las mujeres necesitamos opciones para poder vestirnos bien y tomarnos fotos, obvio, ¿no? Porque voy a crear contenido. Y bueno, todo esto entra acá perfecto. Todavía tengo un poquito más de espacio para unas cositas si necesito. Y bueno, acá de frente voy a poner mis cosas, como el maquillaje, mi bloqueador, estas cosas así. Y bueno, como se ve, tengo aún espacio. No está repleto aún, pero bueno, sí es que faltan unas cosas. Y voy a estar haciendo otro video también sobre toda la experiencia de este retreat. Va a ser la primera que voy a estar haciendo con Yenelsa, entonces voy a estar documentando todo y lo voy a subir en otro video. Entonces estén al tanto para eso. No olviden suscribirse para así tener más contenido a mí sobre el mundo. Y bueno, esperen para la segunda parte de este video porque ahí es donde voy a enseñarles todo lo que, bueno, no gusté durante este viaje. Que espero que no sea mucho, pero bueno, ya veremos. Ahora hemos llegado a la segunda parte de este video donde te voy a mostrar todas las cosas que llevé, pero no usé. Te vas a sorprender porque por llevárselo una mochila así, sí he tenido que sacar un par de cosas ya, pero está bien. A ver, lo que llevé y no usé. Ha sido solo esa ropa de baño. Bueno, todas las cosas que llevé aparte de esto, sí las usé, que de verdad me sorprendió bastante. Porque yo a veces suelo empacar más de lo que necesito y digo, ay, por si acaso, ¿no? Por si acaso llevo esto, llevo lo otro, ta, ta, ta. Hay unas cosas que sí usé solo como una vez, como el vestido de la primera noche. Porque queríamos usar colores así neutrales, verdes, marrones, como para demostrar que somos semillas. Y que estamos acá en este retiro para crecer y florecer. Y por eso, el segundo vestido, que también se lo usé una vez, de colores así bien vibrantes y todo eso, para demostrar que ya somos flores y listas para el mundo, para lo que nos dé. Entonces, bueno, eso ha sido lo único que sí llevé, pero no usé. Sí me hubiera gustado llevar como otras cosas, unos vestidos más sueltos, unas faldas. Porque la falda que yo originalmente planeaba llevar, último minuto lo saqué porque ya no estaba cerrando muy bien la maleta. Y sabía que necesitaba un poco más de espacio para las cosas que iba a traer de vuelta que ahorita les voy a mostrar. La primera, siendo este tote que hicimos, Nico Host y yo y en Elsa hay planes to travel y Latino Traveler que soy yo. Entonces, las chicas que así hicieron el retiro, lo estaban cargando por toda la propiedad y todo eso. Entonces, veíamos. ¡Ay, te lo están viendo! ¡De verdad, me encantó! Y otra cosa que también les dimos era este journal que venía también con el lapicero, que también tiene nuestros nombres y todo eso. Porque la razón por este retiro era también para escribir nuestras emociones, para tratar de llegar a la nueva etapa de nuestra vida que comienza, ya que termina el retiro y estamos listas para eso. Entonces, les dimos esto también. Y otra cosita que me traje, que bueno, no era algo que compramos ni nada así, pero en el retiro nos daban una galletita cada noche. Hay esta cosa que, bueno, en español será nuestra que no sé cómo se llama y recién me acabo de enterrar que es algo que existe, que se llama Turn Down Service. Que sabes cuando en la mañana te vas del hotel y alguien, el housekeeping viene para arreglarte la cama, todo eso, saca la basura. Aparentemente hacen algo similar a una escala más pequeña en la noche, donde también si has usado tu cama durante el día, vienen a arreglarlo, todo eso, prenden una vela. Están seguros que todo está oliendo súper rico y también nos dejaron una galletita. Entonces, la última pues me la comí porque normalmente salía a comerlo el día después, cuando ya me daba un poquito más de hambre. Y otra cosa que, bueno, no me voy a quedar es este libro porque una de las chicas estaba leyendo justo este libro, Cultura y Cash. Y bueno, yo no había llevado un libro porque, bueno, no tenía mucho espacio, pero ella ya estaba justo a punto de terminarlo. Entonces, yo le dije, bueno, a mí me encantaría leerlo porque, bueno, me encanta leer y hace tiempo que no leo algo así en cuanto a las finanzas personales, que me encanta también. Y pues me dijo, ok, lo puedes leer entonces. Y yo traté de verdad de leerlo en dos días y imposible no llegue porque recién estoy en la mitad. Y me dijo, bueno, quédatela, ya cuando nos vemos de nuevo, me la devuelves. Y dije, ok. Entonces, eso también era algo inesperado que me traje y pues ya la tengo ahí. Y asegúrate de darle like y suscribirte al canal porque el próximo video va a ser el Women of Color Wellness Retreat. O sea, el retiro que hicimos así del bienestar, pero la experiencia. Entonces, todas las cosas que hicimos, vas a conocer a las chicas con las cuales fui. Toda esa experiencia va a estar en el próximo video. Entonces, no te lo pierdas. Nos vemos.